hola charpas cómo va si estamos andando nubles a facción vaya tela de ver este juego de rol de aventura de combate por turno en 3d que salió en junio de 2021 de cama podéis disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal porque olidri game ha pasado una clave una clave así que de verdad muchas gracias y me contó poquito de que va este noob dice nubles a facción es un juego de error por turno en el universo de noob dice la licencia transmedia francesa creada por fabien founier y en el llame en 2008 dice que narra las aventuras épicas y cómicas de un gremio de jugadores principiantes en un mm o rpg de ficción así como digo luego la aventura y de rol lo que vamos a abrir el juego está en francés así que no vamos a tener que apañar como podamos mi francés la verdad que está un poquito oscidado y lo vamos a probar un ratito aquí todo un tono en el canal se quiere el tirón a ver quito esto quito esto nubles partir que nueva partida normal difíciles pues normal venga va a ver y sale martín fes este test es que no sé vale eso significa hola no sé qué dice y luego de por cien fue a ser del nieto urna no sé qué del deporte del año ya me soy aunque feliz minero premieto de su y la ponte bien tiene dipa de venir yo los profesionales entre nosotros después de los juegos bien es el tipo de vídeo eso que fue a decir la risa de los de los otros participantes el fotograficante la evidencia yo soy un noob o sea jesuino uno te dio igual me me plipas y ha llegado un nota si puedo con vuestro permiso entre un noob no hay pan de fin en su avión pero se quedó de las conversaciones de jefe eso es verdad no sé que podré el punto de abandonar un grupo de seis jugadores es catástrofe para evitar no sé qué de la peste dice no sabe lo que era de todo durará algunos años dice de todo para remontar la moral visitando a bajar lebra del progreso del ritmo de hoy de venir para celebrar dos estados no sé qué de fichés no sé qué tolón para dar la realité dans les jeux son horizons 4.2 por estrés bien les mémé rp jupere que les plus éteres le record d'un nombre d'abandon celui-là même est éventuellement sécu de la reine la guilde nous défendre capture de craint le rabatard entraîne déposé des balles et tête c'est gentil mal et de vieux games bdc multijos ne font partie du domande les sports d'accord d'accord muy bien dice no sé qué del denien de navar mara si la tensión c'est un punto cero ori son l'épicé spécialiste n'est parlé de écouter rapport de participer courant dans le civil café pour face à vieux et vous dépasser d'aller gâchete hori son cartes répandés on t'abatté son niveaux sans avant l'extension cinq points sigo le sort o sea que tenés razón gracias señor messi madame o sea gracias madame bien a darle más le más el sal a revistas han cerrado bien marty atiende a lo sé qué de la vista y por qué ponen a ese tío así dibujados y luego no se parece las decisiones no sé qué de la comunidad a ver estamos en una tienda de juegos de arrol perfecto y que hay que hacer aquí dice todo el proceso del juego se aparte con los iconos de este vuestro personaje lo sé que de los iconos de interacción y admiración tres puntos gancho y pico eso es lo que voy a retener ticón apoyé su letuja de confirmación por linter que aquí a ver que éste le vaga porque se imite el poder hablar con su área de soler mayés y le pondré porque me está desolado porque está a punto de cerrar se cerrar rápido rápido de votos de votos de lison 4.2 excelente lesión esto es un clásico de ya ser la facción que cuál es la facción que quiere jugar a con y de saber ver más de facción que se mueva a votar creer todo el hecho que entre lampé y entre la magia y la tecnología dice la tecnología crees que es un universo heroico de fantasía en la base de cada no sé qué dice el imperio en la guerra entre la coalición y la magia se devine la suele puissance de la regie le monde oly oly dirige aunque parece fácil de elegir se queda la facción en la orden tal arbitrar le hacemos a deber y las miles miles a la espación que tenemos que elegir la facción bien y ahora qué pasa aquí ponen interacción cargando se van a poner a charlar ahí fuera no sé qué de la videoconferencia estamos en casa creo que hay que hacer aquí hay que quedar ordenado para jugar o algo que interactuar de martín estaba instalando el 42 si no sé que la fibra el 3% los seis miembros en cuestión son gaea o omega cell es para grab arte o usted e ivy son sus pseudónimos a sus sitios son sus nix y vale se están instalando un juego porque lo acaban de comprar si tiene alguna preferencia no sé qué del imperio 42 bien logro desbloqueado bienvenido bienvenido oly dirige 1 está muerto se encuentra la planète mère arcturis l'une de ces nombreuses lunes jadis régis par un saludo fu conquiste par l'alliance des sources de la vie et de la mort grâce à la pierre des anges la planète ante la vie de la muerte hay un montón de meteoritos a la tierra madre mía espero que esto lo tenga copi madre mía los dibujos están muy bien hecho la coalición la coalición éclata revelan l'existence d'un peuple oublié y d'un flux magique inconnu en tres facciones el imperio los elfos y los guerreros nosotras vamos a coger la coalición del medio si podemos libre arbitrio libre arbitrio horizon versión 4.2 ya estamos jugando al juego ya lo tenemos instalado a ver no estamos dentro del horizon 4.2 no se que un seo de habité para practicar y no se que no se que para el maestro de tecnología bien ua man mea sega journal si se puede consultar el diario después del menú no se que para ver los objetivos a ver inventario equipamiento journal kete competencia twitter y tal y cual venga va y esto que para salvar el progreso vamos a hablar mal progreso sin nubiles a ver ya esta podemos saltarnos que hay alguien hola como van sabad saludación los nuevos reclutas los soldados de rey les bienvenido porque se pasa nada no se que después del tutorial buen chance osea tenemos que pasar el tutorial no a ver este que le pasa el soldado rayín dice es un buena plaga no se que después de la superficie en función del juego tal acá hay alguien cronix es un pnj osea un npc este que le pasa pepean topto algo lamentable pnj se queda el universo tal y cual si nos tiran y no se que y se piran han cambiado no se que de las fasiones espérate un minuto venga seguimos chajemen un champiñón globos porón uno de ocho tengo que encontrar ocho hortia me ataca una serpiente hay pasté un neodicción participé de sus objetos es un berserker bien la línea de tiempo ir a objetos defenderse y furia pase a ver primario rey primario ataque toma los combates son rollo final fantasy sabes a ver ataque bien nos cargamos la serpiente victoria tío recompensa 36 créditos y se ve clon tip bien ataca rollo final fantasy venga va me llevo otro champi hay algo en el agua esto no se lo que es hay alguien pescado hay que hay un cofre abrir cofre ocupé de feng manda un hacha a ver equipamiento arma no puedo coger el arma berserker a ver bien ponemos el arma el hacha y ya está no hay más champiñones por aquí 7 de los puntos necesitar una montura acuática para entrar en el franchise no se quede el coin me atacan arroyo final fantasy fight angag primario hacha ya está eliminado bien victor recompensa baste y dreg siguiente a ver hay otro champi bien me lo llevo ya te damos 3 de 8 hay otro champi por aquí no se puede ir eso esa serpiente nos va a atacar en la que nos vea esta mujer que le pasa estoy buscando algunos objetos de piedra útil no se que no se que por que venga va pero ya no hay más nada aquí esa serpiente me va a atacar en la que me vea mira otro champi aquí bien me lo llevo 5 de 8 por ahí no se puede pasar por ahí tampoco anda mira encontró monedas aquí vale nos dejamos en la serpiente atrás y seguimos chágeme esto es un punto para guardar la partida bien partida guardada ya está más champis por aquí yo no veo aquí hay otro bien yo llevo 6 de 8 hay otro y allí al fondo está el último allí aquí al fondo está el último bien bien pues ya tenemos todos los gloss for on de los de los huevos y ahora ¿por dónde hay que ir? hay un tío Dustin X así que del M10 hay otro ah pero estoy cogiendo de más hay muchos aquí una serpiente de esas que me va a atacar en la que me vea te acaba pillando tío te acaba pillando el bicho te acaba pillando el colega primario hacha boom de un tirón victoria bien pues nada ya que no hemos cargado a serpiente pues salimos por aquí este torbellino por aquí no se puede ir por aquí sí la verdad que bonito se ve el juego no aquí ni nada vaya a ver más cosas que hay por aquí una planta de esas allá hay otro champiñón una serpiente uy casi me ve otro champi me lo llevo hay una chavala hola hola no se quede el campamento tal y cual venga va la serpiente como quiere venía por mí como quiere por aquí ni nada por aquí no se puede pasar caballero decilo se quede la pasión bien vengo a recolectar algunos corporon para mi madre o para mi padre lootear enferme me han dado un elixir o algo curativo que grande esto tío hostia serpiente casi me ve no mierda me pilló me ha pillado la serpiente fight pites la vitalidad cargatelo bien ahora la chica atacar miraco me pega 25 atacar op de fe repapapa papapapa bien recompensa crédito y no se que conseguimos así que está lejos la vieja tío para llevarle la secta esto que para guardar la partida así equipazo de rinoceronte hay ahí vamos a por él equipazo de bicho Vamos a pelear, nojones Con jabalí A ciertos enemigos tienen la posibilidad de lanzar dos ataques Ataque, 27 Marca bull, no sé qué Atacar 25 Hacha Bien Prepara un ataque Bien, el cerdo va afuera Queda el grande Hacha Atacan a las chavalas, me tengo que curar Dos ataques, estoy a punto de palmar Curar Curación, regeneración Bien, ya está, curado Atacar con hacha Bien Pues ya está Historia Recompensa Sube de nivel, bien Siguiente Suivant Hay un cartel Bien Bien ¿Y dónde se supone que tengo que ir, tío? Porque ya recolecta la seta Madre mía, si jabalito durmiendo No puedo encontrar ¿Qué? No puedo encontrar la familia salvaje Me he perdido A ver Vida de Punitune Situada en el vertiguo No nos trae Sí Un montón de gente viene por ahí, ¿no? A salvo Los Dagger A la Venge Nos atacan Oye, papu Es un penejota Es un bot No sé qué de la colisión Un qué Es un player killer Exactamente Tal ¿Nos tenemos que plegar con este pavo? Ese es muy fuerte Hortia Nos ha matado una Hortia No nos quitamos nada Nos va a matar Es como si fuese sefirol, ¿no? Sí 1017 Nos ha matado Game of it ¿Y ahora qué pasa? Ah Aparecemos en el cementerio Como si pasemos espíritu No es injusto No tenemos oportunidad Hablé de la oblicción De penejota Bueno, tenemos que pedir A esa chica Que nos resucite, ¿no? Un momento No sé qué Vale, ya nos ha devuelto A la vida Bien ¿Es la que se supone Que tenemos que hacer aquí? Bien Estamos en el cementerio Porque acabamos de morir Y tenemos que salir de aquí Aquí brilla algo Hay un cofre ahí arriba Hay un cofre aquí A ver Cofre Arjan Gua Bien Y esto se puede abrir Aquí hay un elixir Hay otro cofre Poción de resucitar O sea Cola de fénix Hay otro cofre ahí abajo Aquí Bien Mandado Rosafir Pues ya está Y aquí en el cementerio Creo que no hay nada más Hemos abierto los cofres Hemos cogido eso Pongo para acá Ya está Cargando Estamos en la villa Villa de Punitur No sé qué llamé No sé qué deferme No puedo entrar en la casa Sí Hay un caballero Un cofre Le luteamos en su cara No sé qué de los recursos Venga va O para afuera Pero me han quitado las setas Porque las tenía en el inventario Equipamiento A ver Que las setas Me las han quitado Vaya tela Bueno Charlo No sé que las vamos a dejar por aquí La verdad es que el juego está muy guapo Es un juego de rol O sea Son dos amigos Que se meten En un juego de rol Que tienen que jugarlo Y tienen que sobrevivir Ha venido un pavo rollo Sephiroth de Final Fantasy Y nos ha crujido vivo Pero como digo El juego está muy chulo Así que de verdad Muchas gracias a los Holiday Game Por haber pasado una game Vamos a ver por un ratito Aquí todos juntos En el canal Yo no sé lo que habrá parecido Si queréis abajo en los comentarios Pero bueno Las vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dadle a like y suscribiros Y no olvides comentar Nos vemos en el siguiente